Una pensión normal es fácil, una pensión, como me lo dicen algunos, por sobreviviente, por invalidez, requiere de otros trámites diferentes y por qué a veces se demora tanto. Sí, hay una tipología de pensiones, en especial los de sobrevivientes, que hay que validar una información para que sea verídica, para que nosotros tengamos la tranquilidad de que esta pensión así es. Entonces, nos demoramos, pero no nos demoramos, como se demora el Seguro Social, años. Nos demoramos un tiempo muy prudencial. Y cuando una persona de pronto pierde alguna parte de su cuerpo por algún accidente laboral o de vida normal, ¿se pensionan completamente o es el porcentaje de la afectación? Es el porcentaje que establezca la Junta Médica y de acuerdo con eso se establece la pensión de invalidez. ¿Cuántos están demorando ustedes en entregar una pensión? Una persona llega a los 62 años, ¿cuánto demora la pensión? En promedio nos estamos demorando un mes y medio. La ley nos da cuatro meses para atender este trámite. Eso significa, si eso es el promedio, que nos estamos demorando en unas días y en otras un poco más. ¿Y está en el día? Es decir, todo lo que venía represado, que acuérdense que venían con una carga del Seguro Social, que gente esperando años y hasta se morían esperando la pensión. Sí, estamos al día. Hay unos casos muy excepcionales que es por información, porque nos hace falta, pero nuestras demoradas son muy poquitas frente a los términos. Le toca volver mucha platica a aquellos que dicen, no, ya no me pensioné por edad, pero sí coticé cinco, seis, diez añitos. Es mucha la gente que hace su reclamación. Sí, es mucha la gente, pero para esa gente existe el programa BEPS. La gente que puede, esa platica que no le alcanzó para tener las 1.300 semanas, nosotros tenemos la obligación de orientarlos y ofrecerle el programa de beneficios económicos periódicos para que de alguna manera coja esos ahorros, aporte otro tanto, nosotros les damos el 20% y pueda tener una protección para la vejez. Nos tiene usted en la sintonía alta. Nos están viendo muchas personas de todo el mundo en febrero. Recuerden, se pueden pensionar desde cualquier parte del mundo, se meten a la página, a triplo loco de pensiones, con tarjeta de crédito, pueden pagar un mes o máximo tres. O máximo tres. Y van haciendo sus aportes mínimos sobre el salario mínimo, que es un 30% más o menos, 7 por 3, 21 o algo así, o cuánto daría más o menos. ¿Cuánto es la cotización mínima? Eso. Como 270 mil pesos más o menos. Para usar la ley. El 16% de un salario mínimo. Ya hay para adelante, si usted está ganando en euros o en otras monedas más fuertes, puede ser el síndrome. Y puede, hágalo, no pierde la oportunidad.